Escucha esta oración antes de dormir y mira lo que pasa en ti. Confía siempre en el Señor, Él es nuestra roca eterna. Isaías 26.3 Concéntrate en todo lo que quieres para esta semana y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas esta poderosa oración. Señor mío y Dios mío, te suplico que en este momento derrames tu tierna y cálida bendición sobre mí, me sanes de mis malestares del cuerpo y me permitas estar despejado y libre de angustias y preocupaciones que en ocasiones me quieren acechar. Por eso dejo todas mis cargas en tus manos y me acuesto tranquilo y sereno, porque sé que tú me permites descansar y reparar mis fuerzas para mañana continuar con las labores que me corresponden. Sabes que te amo y que siempre estoy dispuesto a dar lo mejor de mí en cada una de mis actividades, pero necesito de tu guía y de tu sabiduría para hacerlo bien. Señor Jesús, regálame el discernimiento sobre mi vida y sobre mi actuar. Te lo pido por tu bendita misericordia. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de esta jornada, me despido, mi Señor, no sin antes agradecerte por todo lo que me has dado en este día y porque me has regalado tu compañía, tu protección y tus bendiciones. Te pido, me ayudes mañana a servirte con amor, con entrega y buena disposición a través de mis hermanos. Padre mío, abrígame con tu precioso manto y quédate conmigo esta noche y para siempre. Hoy, al dormir, te suplico, Padre, que envíes tu espíritu consolador y me llenes de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio. Que tu espíritu me dé serenidad, consuelo, paz y armonía y me permita comprender que tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo hoy. Con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre, que me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño y por favor, dame fuerza y valor para superar los desafíos del día de mañana y te agradezco por mi vida y por todo lo que tengo. Me comprometo esta noche contigo, pase lo que pase, sé que me tienes en la palma de tu mano. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda con el mágico y tierno sueño que posa en mí. Padre Santo, sé que siempre estás conmigo y eso me da tranquilidad y confianza. Por eso hoy cierro los ojos, oh Señor mío, con la seguridad de que los tuyos están abiertos, vigilando mi sueño y protegiéndome. Te confío todos mis planes y mis proyectos, mi familia y todo mi ser. Y desde ya te doy gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más conviene a mi vida. Yo creo en ti, en ti confío. Soy de ti, Señor. Guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego. Dueño adorado de mi vida, quiero encomendarte mi alma y mi corazón. Guárdalos, Señor. Son tuyos y gracias a ti me abrazaré a tu amor diciendo que la gracia de Dios que se desborda sin cesar, esa que me impulsa a ser mejor cada día, a ser feliz y a dar todo lo bueno de mí, me acompañe para siempre. Atardece, anochece, el alma cesa de agitarse en el mundo como una mariposa sacudida. La sombra fugitiva ya se esconde. Un temblor vagabundo en la penumbra deja su fatiga y rezamos muy juntos hacia adentro de un gozo sostenido. Antes de terminar este día, te alabo por tu inmenso amor, tu espléndida bondad y tu sublime compañía. También perdono desde lo más profundo de mi corazón a aquellos que me ofendieron y te pido que por favor tú perdones mis ofensas. No quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti, para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y tu alegría. Padre eterno, quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir. Tú eres bueno y generoso y desbordas en mi vida hermosas y necesarias bendiciones. También te doy gracias por las pruebas y las dificultades porque sé que ellas están allí para hacerme crecer y tú me ayudarás a superarlas y a encontrar caminos de triunfo y bienestar. Tú eres un Dios grande y todopoderoso y la grandeza del universo es tan solo un reflejo de tu amor incondicional. Por eso, hoy, antes de ir a descansar, renuevo mi fe en ti, pongo mis ilusiones y mis esperanzas en tus manos y te pido que protejas mi vida, mi hogar y la vida de mi familia con tu espíritu y con tu hermosa luz. Señor, te pido que me des un descanso plácido y reparador para mañana poder levantarme a servirte y honrar tu nombre a través de cada una de mis acciones. Gracias por ser mi guía, mi ilusión y mi mejor amigo. Te suplico que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo, que todos encuentren respuesta a sus clamores, que la esperanza florezca, que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Señor mío y Dios mío, en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz, sabiendo que todo va a estar bien. Gracias por cuidar de mí, de mi familia, por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría, milagros, prosperidad y bendición. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol asomen desde el oriente, te pido que mires nuestras obligaciones y nuestras necesidades, nos ayudes a ser mejores personas y nos des la fuerza y la conciencia necesaria para luchar con la fuerza de la fe y así en tu nombre poder alcanzar nuestros grandes anhelos y vivir en alegría, bienestar, regocijo, salud, esperanza y prosperidad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, esta noche me despido. Amén. Amén. Mantén tus ojos cerrados y repasa qué sentimientos, qué pensamientos se te han venido a la mente mientras escuchabas esta poderosa oración. y tan solo duérmete con ese hermoso recuerdo que Dios te regaló y libera todo lo que tienes, libera todos tus pensamientos. Es hora de dormir en paz para recuperar esa energía que tu cuerpo necesita, que tu alma anhela. Vete en paz a dormir. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Amén. Amén.